Creo que en su momento estuve bastante acertado cuando dije que este random booster me parecía algo aburrido ya que no tenía piezas muy interesantes Hoy vamos a hacer algo pero si queréis ver cuál es el mejor B del random booster pues ya sabéis déjate un like y suscríbete que eso siempre ayuda Así es que por eso hoy vamos a hacerle una pequeña review a este random booster completo, es decir a los 6 Bs que vienen Vamos a decidir si es un buen random booster, si trae buenas piezas o en contrario es un random booster malo Se podrían conseguir las otras piezas de una forma sencilla, como sabéis tenemos estos 6 Bs de aquí Y ahora como os digo les vamos a hacer una pequeña review, unboxing ya no porque ya los he abierto para mostraroslo aquí Pero bueno por aquí tienen todas las piezas que no os lo voy a mostrar Dicho esto vamos a empezar del que se supone que sale más fácil y vamos a terminar por el premio de este random booster a ver si traen buenas piezas Comenzamos con el B que más fácil sale que a mi me sorprende porque creo que es el mejor B que viene en este random booster Ya que se trata de el Ledger de Cyclone Valkyrie que bueno vamos a desarmarlo y vamos a ir viendo las piezas Tenemos el core de Valkyrie 2 que agradezco que venga porque si que es un buen core de giro derecho Ya sabéis que tiene unos dientes muy potentes y para el competitivo está muy bien Así que eso lo colocamos por aquí Después tenemos el Blade Cyclone que aquí tengo que decir lo han repetido hasta la saciedad Tampoco tenemos tantos recolores pero ya lo han repetido varias veces y sinceramente hay otras opciones más fácil de conseguirlo Como es por ejemplo en el set de Astral Esprigan y no jugártela a tener en un random booster Y la armadura 3 que si está buena pero de nuevo la han repetido varias veces Ya sabemos que ahora la podemos conseguir fácilmente con Vanish Fafnir y con Divine Belial Sin embargo esto es lo que es el Ledger porque seguimos con el disco que es Giga Y aquí pues bueno Giga ya sabéis que de nuevo se ha repetido un montón Es un buen disco, sí, así que vamos a darle ese pase Pero bueno como tal ya es un disco que se ha repetido un montón Y una pieza nueva que trae este base se trata del driver High Eternal Que esta pieza yo si que considero que merece la pena Sabemos que Eternal era un driver muy bajito por lo que los discos Dynamite con él no funcionaban muy bien Pero al darle la pequeña alturita de más yo creo que va a servir muchísimo mejor Sabéis que tiene un excelente tiempo de giros de los mejores drivers de resistencia Y el círculo de giro libre le ofrece una buena vida después de la muerte Yo creo que esto sí que es una pieza que merece la pena Y como os digo este es el Bey que se supone más fácil sale Porque es el sexto premio es decir el que más probabilidades tiene de salir Pero como tal yo diría que de este Cyclone Valkyrie hay muy pocas piezas a destacar Tendríamos el Core de Valkyrie 2 y High Eternal Porque para Giga tenemos muchas más opciones de conseguirlo Así que yo de este Cyclone Valkyrie solo me quedaría con estas dos Estas dos para mí son las que tienen el mayor valor competitivo O el mayor valor dentro de la generación que estamos Pasamos con el quinto premio y este se trata de el Roar Spriggan Que es bastante bonito eso sí que lo tengo que decir Pero como tal tienen cosas buenas y cosas malas La primera cosa buena es que creo que sí que viene mejorado el Core de Spriggan Por lo que eso es un punto muy a favor Lo malo es que cuesta demasiado desarmarlo Es más o sea yo así no lo puedo desarmar Dejadme que me haga ayuda de una herramienta para poder quitarlo Vale ahí está me he tenido que ayudar del disco Como os digo creo que sí que viene mejorado Porque esta parte de aquí está muy apretada Y fuera de cámaras también lo he probado con Draver Dash Así que creo que eso sí que mejoraría Así que de momento vamos a darle como que es una buena pieza Seguimos con el Blade Roar Que sin ninguna duda si es competitivo Si es bueno lo hemos visto varias veces Pero bueno siempre se agradece porque no todo el mundo ha podido conseguirlo Así que yo también lo consideraría una buena pieza en este Random Booster Y tendríamos la armadura 2 La cual es buena pero es que hay mil maneras más de conseguirla Y me parece que ya es absurdo que la repita tantas veces Así que esta pieza como tal no la voy a contar que sea muy buena Sin embargo ahora tenemos el disco Fortress El nuevo disco de este Random Booster Que sí es un buen disco Es un buen disco defensivo Y yo creo que sí que tiene valor competitivo Por lo cual voy a considerar que es también una buena pieza Lo dejamos por aquí porque tenemos el Driver Kick Que a mí en mi opinión personal No me parece un mal driver Pero no es lo mejor en competitivo Así que como tal la vamos a dejar de lado Porque la podemos conseguir mucho más fácil Con Vanis Fafnir Sabemos que es un driver decente Pero tampoco es que merezca muchísimo la pena tenerlo Básicamente de este Roar Spriggan Sorprendentemente tenemos 3 piezas que son buenas Que tienen buen valor competitivo Sería el Core de Spriggan Que se supone que aquí sí que viene mejorado ya Lo de ponerle Driver Dash El disco Fortress Y el Blade Roar Así que de este tendríamos 3 de las 5 piezas En buen valor competitivo Aún así este es el quinto premio Por lo que se supone que tiene que salir muy fácil Y sí que trae muy buenas piezas Ahora vamos con el cuarto Que este es bastante interesante Porque hablamos de Dynamite Kerbeus ¿Es bonito? Sí Pero ¿Merecerán la pena sus piezas? Pues vamos a verlo Comenzamos con el Core de Kerbeus Que sabemos que tiene los Burst Stopper A mí este Core no me llama tanto la atención Porque no se notan los detalles Bueno en el verde tampoco Pero sí que tiene los Burst Stopper Por lo que esta pieza competitiva va a ser Lo dejamos ahí Tendríamos el Blade Dynamite Que sí es competitivo Pero como lo han repetido tanto No lo voy a contar Y además aquí es más complicado de conseguir Que si te compras a Dynamite Belial Y seguimos con la Armadura 9 Que bueno está bien Para mí sí que es de las mejores Junto con 0 Pero también la podemos conseguir Mucho más fácil con Ultimate Valkyrie Y no nos tenemos que arriesgar A comprar un Random Booster Así que como tal La voy a dejar aquí de lado Ya que seguimos con el disco Legacy Que al igual que la Armadura Lo podemos conseguir con Ultimate Valkyrie Y no te tienes que arriesgar A la probabilidad de que te salga Además de que al tener el Core de Kerbeus Sí que complica un poco más que salga Así que la vamos a dejar de lado Y tampoco es que sea muy buena A nivel competitivo Y seguimos con Moment Que a mí Moment para mí Es el mejor driver de defensa Pero en competitivo No destaca frente a Drip O Sound Dash Plast Z High Extend Plast Dash Es una buena pieza Sí Pero es buena pieza A nivel competitivo No Es una pieza media Por lo que yo tampoco contaría Que es muy bueno Solamente De sus 5 piezas Para mí Es bueno el Core Porque tiene los Burst Stopper Porque es el nuevo Core O sea imaginaros De 5 piezas Solamente una es buena Y este es el cuarto premio Se supone que es el cuarto Veis que más sale Aunque ya os digo Aquí la probabilidad es diferente Por tener ya una nueva pieza Este se supone Que es el tercer Veis Que más sale Y sorprendentemente Lo venden como que es El segundo premio Os estoy hablando de Drigger V2 Que este para mí Ya sea lo que sea Traiga la pieza que traiga Es valioso Solamente por el Ledger Sabemos que tiene La habilidad De poder quitar Esto de aquí Y ponerlo en el modo High De todas formas Te voy a dejar por aquí El unboxing Si quieres ver Todo absolutamente Acerca de este Veis Y también ahí en la descripción Supongo que te dejaré El Surval Que está bastante interesante El Ledger como tal Si me parece interesante Es un buen Ledger De los remakes Por no decir el mejor Tiene un buen peso Así que lo vamos a dejar por aquí Ya que después Nos encontramos con el disco Over Que si es buena opción Es de los mejores discos Pero es que no voy a contar Que sea muy interesante Porque lo podemos conseguir Mucho más fácil Con Greta Rafael En el set de Astral Spring Que además nos vienen También buenas piezas Ya ha salido en un montón De Veis También por ejemplo Con Prominence Valkyrie Y nos viene con Atomic Dash SVI Así que como tal No voy a contar Que sea una buena pieza De este Random Booster Porque ni es nueva Y además Es más difícil de conseguir Y después tenemos El driver Wets Dash Que aquí Vamos No os flipéis Esta pieza no es buena Ni de lejos Lo único que le hace bueno A este Veis Es Over Y también el Ledger Porque si fuese solamente Por este driver A pesar de ser Dash Sería pésimo Ya sabéis Que es una pieza Que se desequilibra Muy fácil Hay momentos En los que aparece Ataki Y es muy fácil Sacarla del estadio Por lo que no me parece Ni siquiera una buena pieza Pero bueno Nos la han dado Como un driver nuevo Que yo creo Que no merecía la pena hacer De este Drigger V2 Lo único que yo considero bueno Es el Ledger De las tres piezas Barra cuatro Porque el Ledger Se forma de dos Solamente una Me parece buena A pesar de que tiene El Disco Uber Pero como ya os he dicho El Disco Uber Lo han repetido En muchas ocasiones Por lo único que a mi Me llama la atención Este Veis Es el Ledger Ya estamos llegando Prácticamente al final Vamos con el segundo premio Que se trata de Chain Ragnarok Este la verdad Es muy bonito Demasiado bonito Pero no creo Que sea lo mejor Vamos a desarmarlo Tenemos el Cord De Ragnarok Que lo hemos repetido Ya varias veces Es bastante sencillo De conseguir Si que suele salir En Random Booster Pero son en Veis que salen Muy fácil Mucho más Que en este Chain Ragnarok Así que lo vamos a dejar Por ahí De lado Después continuamos Con la Armadura 10 De nuevo La podemos conseguir En otro Random Booster Tampoco es que sea Una pieza sumamente Exclusiva Y sumamente buena La voy a dejar de lado No la voy a contar Como competitiva Ni buena El Blade Chain Desde luego Si voy a contar Como que es una buena pieza Es una muy excelente Pieza para defensa Y tiene además La habilidad Y es la pieza nueva De este Random Booster Así que lo vamos a dejar Por aquí Ya que después Tenemos el disco Tapered Que si es un buen disco Pero de nuevo Lo podemos conseguir Mucho más sencillo En otros Bays Como es el caso De Bannish Fafnir Y también por ejemplo Con este Prominence Fenix En el Overdrive Set Es una pieza Que han repetido bastante Y está bastante bien Pero no creo que sea Una pieza para repetir Porque ya os digo Le han puesto Muchísimo Random Booster Y por último Tenemos el meme De Axel Dash Que al igual que Wedge Dash Esta pieza Me parece terrible Que la hayan metido En un Random Booster De Burst Ultimate Porque es una pieza Que ya ni pincha Ni corta Al igual Para completar la colección Está bien Pero es que no sirve Para otra cosa Así que como tal De este Chain Ragnaruk Lo único bueno Para mí Es el Blade Chain De las 5 piezas De nuevo Solamente una Se salva de ser buena O ser competitiva Y por último El premio De este Random Booster El que se supone Que es más difícil Que salga Tenemos a Chain Kerbeus Que como tal Ya lo habéis visto En su Unboxing Y en su Survival Que si no has visto El Survival Te lo dejo por aquí Tiene muy buen rendimiento El Ledger Vamos a quitar Las piezas Tenemos de nuevo El Core de Kerbeus Que ya os he dicho Que a mí sí que me parece Una muy buena pieza Y yo creo que sí que va a tener Un poco de valor competitivo No tanto como el de Bahamut Pero sí que va a estar Bastante decente Después tenemos La Armadura 6 Que es una de las mejores Armaduras Pero es que de nuevo Ha salido Muchísimos ¿Veis? Es muy sencilla De conseguir ya Y que la repitan de nuevo Pues no sé No me hace ninguna gracia De nuevo Tenemos el Blade Chain Que sí que voy a contar Que es bueno Aunque tengamos ya el azul Pero es un buen Blade Y además Es la pieza nueva De este Random Booster Seguimos con el Disco Fortress Que al igual que lo he puesto antes Aquí también merece la pena O sea Es que es un buen disco Y yo creo que sí que va a tener Valor competitivo Por lo que está bastante decente Y sobre todo Con combinaciones de Roar Bahamut Creo que va a servir A la perfección Lo dejamos por aquí Porque vuelve otro meme Y se trata del Driver Yard Das Que no tiene ni valor competitivo Es una pieza normalita Tampoco destaca nada Y creo que le quita Mucho potencial A lo que es el combo stock De este Kerbeus Por lo que Para mí No merece la pena Además de que Cuando pones esta pegatina Por el Borse Stopper Que tiene en el Core Se va moviendo Y no se queda fija Ha sido un fallo ponérselo Sí No se lo debería haber puesto También Pero bueno De este Chain Kerbeus Las únicas piezas Que merecen la pena Son estas tres Que ya la habíamos visto Anteriormente En este Random Booster Que son El Core de Kerbeus El Blade Chain Y el Disco Fortress De nuevo Dos piezas se quedan fuera No ha habido ningún Bay que sea bueno Completo en el Stock Así que ahora vamos a ver Como tal Cuantas piezas son buenas De este Random Booster Y cuantas piezas son malas Y vamos a resolver La duda De si este Random Booster Es bueno o es malo Vamos a comenzar Viendo las piezas Que no son competitivas O que son aburridas De este Random Booster Empezamos con una Tenemos dos Por aquí tenemos El Disco Legacy 3 El Driver Moment 4 El Core de Ragnarok 5 Yardash 6 Tenemos la armadura 6 Que sería la 7 El Disco Uber Que es bueno Pero lo hemos repetido Ya 20 veces Tenemos el Driver Wedge Dash Seguimos con lo que es El Blade Cyclone Tenemos otra armadura 2 De nuevo Parece que no se cansan De repetirla Otra armadura 3 Vamos con el Disco Giga Que de nuevo os digo Es bueno Pero lo hemos repetido Muchísimas veces La armadura 10 El Disco Tapered Axel Dash Que me parece un super meme Y por último Tendríamos Kik Estas 17 piezas Son aquellas Que pues se han repetido Muchas veces No tienen valor competitivo O son aburridas Más que nada Aunque bueno Sabéis que Uber y Giga Como os he dicho Son buenas Pero se han repetido Un montón 17 piezas Son las que para mi No merece la pena Voy a recoger esto Y vamos a ver Cuantas piezas son buenas De este Random Booster Vamos allá Con las piezas Que para mi son buenas Empezamos con el Blade Roar Seguimos con el Core de Spring Que se supone que viene mejorado Lo de utilizarlo Con Driver Dash Tenemos un Disco Fortress Por aquí Seguimos con el Blade Chain De Kerbeus Junto con el Core También del color original Después tenemos El Layer completo De Trigger V2 Seguimos con el Core De Valkyrie 2 También Otro Core De Kerbeus Otro Disco Fortress Esto ya se ha repetido Dos veces El Driver High Eternal Que para mi es una opción Bastante viable Y de nuevo Otro Blade Chain Como veis Ni de lejos Hay mejores piezas Que malas piezas En este Random Booster Pero para ponerlo Un poco más equilibrado Vamos a añadir El Disco Uber Como tal Que sabéis Que es un buen disco Y también El Disco Giga Cuantas piezas Hay en general Son 12 piezas 12 piezas Y eso que ha sido bueno Y al final He incluido Giga Y Uber Dentro de estas Como tal Pues tenemos la respuesta No tenemos tantas buenas piezas En este Random Booster Como piezas Malas O piezas Aburridas Así que Si se puede confirmar Que este Random Booster Para mi Al menos Desde mi opinión personal Es un Random Booster Aburrido No es que sea la gran cosa Pero bueno Nos incluyen piezas decentes Si es verdad Que como tal El Core De Espriegan Está arreglado Va a mejorar muchísimo Pero ya os he dicho No lo he probado A fuego Si con algunos Driver Dash Y no se ha roto Ni se ha movido Por lo que Creo que si Que lo han arreglado Lo único decente Son las piezas nuevas Y algunas otras Que ya sabíamos Que eran competitivas Tampoco es que Nos hayan añadido Nada del otro mundo Así que la verdad Me gustaría saber Que pensáis vosotros Ahí abajo en los comentarios Si pensáis que este Random Booster Merece la pena O no la merece Para mi Como tal No O sea Si te quieres comprar El Random Booster Completo Por tenerte las piezas No te lo recomiendo Vete directamente Por el V que te interese Si es Trinker Beus O Drigger V2 O por ejemplo El Royal Springer Porque viene mejorado Es lo que más te recomiendo Porque te vas a gastar dinero Por piezas Que las vas a poder conseguir Mucho más baratas O no son buenas Y bueno Gente de bien Pues como os acabo de decir Para mi realmente No merece la pena Comprar este Random Booster A no ser que te guste mucho Kerbeus o Drigger Porque el resto de piezas Tampoco es que sean La creme de la creme Puedes conseguirla Mucho más fácil En otros Bays Que salen mucho más sencillos En los Random Booster O que incluso son Starter o Booster Por eso creo que Es un Random Booster aburrido Sin embargo Me gustaría saber Ahí abajo en los comentarios Cuál es vuestra opinión Para mi Como te acabo de decir No merece la pena Comprarlo Pero sé que hay algunas personas Que les gusta mucho Kerbeus o Drigger V2 Por eso es que quiero leer Todos vuestros comentarios Así que dicho esto Espero que os haya gustado Un montón La review Y si queréis ver Cuál es el mejor Bays De este Random Booster También dejadlo con un like Y si no estás suscrito Pues ya que no falte Suscríbete Que así me ayudas un montón Y dicho esto Recordad ¡Lanzamiento! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!